Hola, buenas tardes. Pues venimos representando a la Universidad Modelo y tenemos hoy en día a través del Centro de Innovación de la Universidad la oferta de dos posgrados, una maestría en negocios digitales y la otra en gestión de la innovación para la organización. Esas dos maestrías tienen una duración de dos años. Vamos a iniciar clases el primero de febrero. El primero de febrero vamos a tener un curso de inducción e iniciamos el día 2 abriendo plataforma. Tenemos las inscripciones abiertas, las dos maestrías están orientadas para gente que busca hoy en día el tema de la innovación, que es un tema que está en boca de todos, empresa que no se renueva. Hay que actualizarse. De todas maneras, todos innovamos de alguna manera todos los días. Y esa cultura de la innovación, pues sí recae mucho en los mandos directivos y esos mandos directivos son los que estamos esperando en los posgrados, al igual que los muchachos recién egresados, que también buscan una oportunidad también de formarse. Muchos, bueno, en todas las generaciones tenemos dudas a veces del cómo, del know-how, de utilizar las aplicaciones, vamos a decir, de la parte tecnológica, móviles, pero a veces le puedes sacar un poquito de provecho, puedes monetizar esto. Y muchas veces la gente no entiende cómo hacerlo. En estos posgrados me comentas que pueden saber desde la idea hasta ejecutarla completa. Sí, la intención en los dos posgrados es generar también propuestas de negocio. Y esas propuestas de negocio van de la mano con las herramientas que hoy en día tenemos a la mano. Acaba de mencionar el licenciado que viene a invitarnos a las bodas, del TikTok, Instagram, que son herramientas que de algún modo permiten el mercadeo de mi producto. Así es. También puedo mercadear mi propia marca personal, mi imagen. Y también hay otras aplicaciones. Precisamente estábamos viendo cómo hay gente que hoy en día ya no lleva la billetera a un estadio de fútbol y el cobro se hace digitalmente con sensores que vienen en las camisetas de los equipos que van a apoyar. O sea, adentro tienen el sensor, en el logo. El sensor, en el logo de la playera, del equipo. Y pues es lo que siempre llevas al fútbol. Entonces, pues, haces tu recarga. Y con eso puedes pagar. Y ya empiezas a pagar tu consumo, ¿no? Al interior. Lo que gustes ahí consumir. Bueno, lo que va, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta tecnología, ¿me estás hablando de Europa o la podemos ver en México? No, ya está en México. Ya está en México. Inclusive, ese tipo de modelos que, como te comentaba, ¿no? En el corte, no necesariamente están supeditados a copiar lo que ya hay, ¿no? Cualquier persona tiene bastantes ideas innovadoras para generar un producto o servicio para ofrecer al público. Y esos productos o servicios, pues, requieren de alguna manera una tecnología, ¿no? Ubicar la tecnología adecuada, ubicar cuánto va a costar utilizar esa tecnología, qué mano de obra o de gente necesito para también poner a andar ese negocio. Y todo eso lo vamos a ver en las dos maestras. Excelente. Pues, muchísimas gracias. Él es Alexander Canul Muñoz, coordinador de posgrados en línea de la Universidad Modelo.